Hola, soy Sebastián Penco y los invito a los hinchas de Once Caldas a ver el Clásico. Caldas y Rizaralda vibran con la primera Copa Capital del Eje. Once Caldas y Deportivo Pereira frente a frente en el auténtico Clásico Cafetero. Esta vez, por algo más que una victoria. Juego de ida en Palo Grande, miércoles 1 de julio, 8 de la noche. Partido de vuelta en el Hernán Ramírez, domingo 5 de julio, 3 y 30 de la tarde. El Eje, territorio de paz. Primera Copa Capital del Eje.